Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí a través de Vladimir Arteaga y Petra Farland. Nos fuimos a dar una vuelta en bici en la Ciudad de México y venimos a probar el Xperia X de Tony. ¿Qué te pareció, Vladimir? Cuéntanos. Una experiencia muy diferente. La verdad, yo que vivo aquí en la Ciudad de México, no había tenido oportunidad de andar en bicicleta, experimentar así la ciudad. ¿Por qué no detenernos un poquito a probar un Xperia como el que tiene por allá, Clau? ¡Ay! Hola, Clau, que también nos ve por allá. Y sobre todo que este smartphone tiene una cuestión de enfoque autopredictivo. Así de predictivo que, por ejemplo, en esta experiencia 360 y tienen nuestras amigas de Xperia atrás de nosotros, o enfrente de nosotros, tú le aprietas el smartphone independientemente de que lo estés moviendo, que esté vibrando, no pierde la parte del enfoque y es incluso hasta intuitivo. Tú lo viste, que empieza como a seguir a alguien. Se sigue lo que enfocaste, lo sigue. Y pues bueno, y la experiencia que estamos viendo aquí en el huerto de la Roma, ¿cómo lo ves eso que están haciendo los chavos por allá? Ah, bueno, están haciendo unas acrobacias ahorita en las bicis, está muy padre. De hecho, yo no conocía el lugar, es la primera vez que vengo y creo que se presté muy bien por ese tipo de cosas. Es como muy al aire libre, está para un domingo muy a gusto, a la verdad. Muy a gusto y sobre todo va a haber un concurso en el que están haciendo sus propias fotografías, las suben a las redes sociales de Sony, de Sony Mobile sobre todo. Y pues bueno, va a haber ganadores, van a dar por ahí una bicicleta, va a haber como otros premios. Y nos parece muy interesante. Voy a levantar un poco la toma para que vean cuánta gente vino. O sea, hay mucha gente por ahí atrás realmente entusiastas de las bicicletas. Y qué bueno que la tecnología no la estén peleando con la parte del ejercicio, ¿no? O sea, en lugares tan bonitos, estos pequeños pulmones que tiene la ciudad. Y bueno, yo creo que nosotros nos vamos a ir a disfrutar por allá, los bikers que están haciendo unas acrobacias. Y bueno, ¿algo más que quieras decir, Petra? No, a ver qué tal nos va a ver, qué más vemos. Vale, recuerden que estas experiencias únicamente las van a tener por aquí en 360 grados con Petra y Vladimir Arteaga. ¡Gracias!